Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailando más sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa burrito deña del party Yo sé que tú estás puesta pa' mi Somos los animales en esta safari Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y diga tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailando más sirena Esta noche somos tú y yo Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y diga tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos ¡Avonos aquí, que estamos los dos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!